¡Como se recibe a la gente! ¡Como se recibe a los grupos! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido señor Figueroa! Bienvenido, quiero llamar también al acento de anillo, queridos amigos Un hombre que tuve el gusto de conocerlo hace rato, mucho rato, en Plaza de Toros de Guadalupana Gracias a todos los de Guadalupana, presente compadre el sello y la garantía, por supuesto, de este hombre Yo quisiera exponerles mi razón ¡Que mi tumba cuando muera! ¡Toquen! ¡Toquen el Toro Ramón! ¡La padrilla, orgullo, suertezo! 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 ¡La padrilla, glarell, suertez! ¡La padrilla, suerteza! vivan con el único fin de ganarse el pan de cada día y divertirnos a nosotros, tus hijos. ¡Allá! Cuando todas las tardes serán de triunfo y gloria, para ellos mi Dios, cuando los ganaderos, la música y la gente calle como hasta ahora. Y tú le digas, bienvenido, hijo mío, fuera campas, fuera gente, vengan los cabezales mis valientes, que tu monta la he, la he dado por buena. ¡Amen! ¡Tenga el aplauso! ¡Tenga la guionera! ¡Horra todo! ¡Qué maravilla! ¡Es un punto de lo bonito! ¡Es un punto de lo bonito! ¡Vaya, muchacho! ¡Vaya, que vaya! ¡Ay, quick! ¡Ah! ¡Horra todo! ¡Qué maravilla! ¡Vaya, muchacho! ¡ihí! ¡Ah! ¡Apládate! ¡Apládate! ¡Ah, qué bárbaro! ¡Ah, qué asumirá esta bárbaro! ¡Vaya, sí, señor! ¡Ay, esa! ¡Prensa la acción! ¡Bugo, si no! ¡Resiste la bárbaro! ¡Vaya, qué bárbaro, muchachos! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, 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 ven, ven! ¡Aplausos a Cartamontiso! ¡Aplausos a Cartamontiso! ¡Aplausos a Cartamontiso! ¡En todo lo que no puede hacer! ¡Auncista es institución! ¡Ale, supertoros que queríamos que lóna! ¡Con que renuncia! ¡Estoy despechado! ¡Existe. ¡Ale, supertoros! ¡Si eres un plan! ¡Si eres un plan! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Para médicos! ¡Para médicos! ¡Para médicos! ¡Para médicos! ¡Para médicos! ¡Qué bárbaros señoras y señores! ¿Por qué le digo que es uno de los consentidos de Rancho La Visión? ¿Por qué cree que le digo que es uno de los consentidos? ¿Por qué este toro? ¡Difícil! ¡Difícil! ¡Hasta Galleto de Morelia ha caído! ¡Bárbaros señoras y señores! ¡Chéquenle para médicos! ¡Pásenle el toro! ¡Pásenle usted, compadre! ¡Pásenle usted! ¡Y aquí está! ¡El hombre que se preocupa por los clientes! ¡Por su salud, mis amigos! ¡Súper Figueroa! ¡Los bárbaros! ¡Ahora sí! ¡El hombre que se preocupa por los clientes! ¡Pásenle usted, compadre! ¡El têmARRY! ¡Katé En una ocasión nos invitaban al sitio y estaba bien pequeñito este hombre y de repente lo vimos crecer ¡Se volvió un tornado! Bueno, ¡cuántas vivencias con el vaquero! ¡Y toda la plebada de Chabuco! ¡Y es el sitio, la tierra que lo vio nacer impariente! ¡Y toda la plebada de Chabuco! ¡Se queda! ¡Se queda! ¡Fuera! 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 ¡Vamos! Antes de ir con el centro de cintura, hay que poner el fuego que no le vuelva. ¡Volta el cambio! ¡Volta el cambio! ¡Venga el brazo! ¡Venga el brazo! ¡Venga el brazo, chicos! Antes de este buen centro, el doctor de los lindos, el que nos había saltado, el doctor de los lindos, 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 cuando el jinete cruza la pierna un pobre aplaude, cuando el jinete cruza la pierna solo a copi un des. ¡Volta el excelencia! ¡Volta el excelencia! ¡Volta el excelencia! ¡Volta el elastico! ¡Volta el gaveo! ¡Volta el gol! ¡Volta el giuste! ¡Volta el tercero! ¡El cerebro, el 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 cere Hoy no solamente representa a San Poncho, no solamente representa a San Francisco, representa al distrito solteco, señoras y señores. ¡Vamos a echarle el aplauso, motívalo, al paisado! ¡Aquí está! Y lo poco mucho que lo aguanten de todo corazón. ¡Aplaudan! ¡Aplaudan! ¡Qué Bárbaro! ¡No te vamos! ¡Aplaudan! ¡Qué Bárbaro! ¡No te vamos! ¡Aplaudan! ¡Se fue! ¡Vaya, señoras y señores! ¡Cómo se aplaude! ¡Cómo se aplaude! ¡Qué salen los fuentes! ¡Qué salen los fuentes! ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡Soy de Afonso, suena de vera! ¡Ayas a los bárbaros!